Por jugar perdí, apostar herir, por vivir morir, lastimar, sufrir Por odiar, llorar, gritar, callar, resistir, pedir perdón Voy a caminar donde comienza el mar y acaba el sol Volveré a cruzar la soledad cantando tu canción Te buscaré donde se acaba el mar Te buscaré Te buscaré donde se acaba el mar Te buscaré La felicidad, la dedicación, la revolución en mi corazón La profundidad y la voluntad de buscar la luz en la oscuridad Voy a caminar donde comienza el mar y acaba el sol Volveré a cruzar la soledad cantando tu canción Te buscaré Te buscaré Te buscaré donde se acaba el mar Te buscaré 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 Gracias por ver el video